... ¿Escuchaste? No te asustes, es Charlie García que vino a contar su historia. Profesión, músico. Edad, 28 años. Nació en Buenos Aires. Influencias musicales, clásica y Beatles. Primero fue Sui Generis. Luego, la máquina de hacer pájaros. Hoy es Seru Girani. Bueno, mi primera relación con un instrumento fue un piano que me regaló mi abuela. Un pianito de juguete. Y ahí empecé a tocar algunas cosas, ¿no? O sea, me acuerdo que fue en una playa. Yo tenía una carpa de esas de Mar del Plata, ¿no? Estaba con mi familia y me trajeron un pianito. Y yo tenía una citarina, de esas que tienen los guiones. Son como unas rayas que suben y bajan, te dicen las notas donde hay que tocar. Pero en el piano empecé a tocar sin rayas, sin nada de eso. Entonces, cuando volvimos de veraneo, fuimos al piso de arriba de casa donde había un piano en serio. Y ese fue como el test, ¿no? El final. Y toqué algo, algunas cosas que yo escuchaba en cajitas de música y mi mamá inmediatamente me compró un piano y me puso una profesora. Y empecé a estudiar. Empecé a dar conciertos, o sea, esos conciertos que sean en los conservatorios. Y, o sea, aprendía muy fácil, tenía mucha facilidad. Y además yo estudiaba todo el día. Era lo que más me gustaba hacer. O sea, apenas me levantaba, empezaba a estudiar y estudiaba todo el día. Y a los 12 años fue como un cambio se dio en mi vida. Porque empecé a escuchar otra música que no era la música que yo tocaba, ¿no? Porque prácticamente no escuchaba otro tipo de música que no fuera la música clásica. Y sobre todo la música que me enseñaba la profesora. Ahí empecé a escuchar, en esa época, otras cosas, a Luis Presley, ¿no? Me acuerdo que me impactaron mucho los Beatles. Porque, no sé, y el ritmo que tenía me parecía una cosa muy rara, ¿no? Realmente muy rara. En esa época yo ya tenía mi diploma, ¿no? De profesor de piano. Y cada vez tenía menos interés en estudiar. Y más interés en tocar y descubrir ese tipo de música que no había escuchado nunca. Así fue que me empecé a comprar mis Beatles, ¿no? Y dejé el piano por la guitarra. La guitarra era como un tom símbolo, ¿no? De la generación esa, de, digamos, de los compositores. O sea, todo el mundo usaba guitarra. Y empecé a aprender a tocar la guitarra. Y empezaba a componer... Bueno, yo escuchaba cosas muy mezcladas en esa época. Me acuerdo que escuchaba el Club del Clan, por ejemplo. ¿No? Y me acuerdo que me había hecho una especie de batería, ¿no? Con tachos y ceniceros. Y me encantaba. También me gustaba Elvis Presley. Me gusta Xavi Checa. Me gustaba... Mucho. Los Beatles, ¿no? Pero... No me gustaba más. Pero era como que me gustaba todo. Ya después, digamos, empecé a hacer como más diferencias. Los Beatles me empezaron a gustar más. Y toda esa onda de conjunto me empezó a gustar más. Y ya, digamos, el Club del Clan y Elvis Presley y todo eso me empezó a gustar un poco menos. Quizás porque esa música evolucionaba y la otra era como que se quedaba. Y bueno, ya después me gustaba mucho... Me acuerdo cuando escuché a Dylan por primera vez me gustó muchísimo. Dono me gustaban. Los grupos de inglés, los Who, Manfred Mann, los Animals. Todos. Me acuerdo que tenía carpetas con fotos en casa de todos los grupos. O sea, realmente en esa época el disco que salía lo compraba. O sea... Y de acá todavía no había nada que me entusiasme. O sea, cuando dejé de escuchar el Club del Clan no había cosas, digamos, que me gustaran ya más de acá. O sea... El tango no me gustaba. El folclore tampoco me gustaba. Que ahora por ahí me gusta un poco más, ¿no? Pero en esa época no me gustaba para nada. Y seguía un poco también con la música clásica de vez en cuando. Cada vez era menos. Pero lo que más me gustaba eran los grupos ingleses. En el Colegio Nacional, Charlie conoce a quien sería la otra mitad de su ingeniería. Bueno, a Nieto lo conocí en la escuela secundaria. Él estaba en un conjunto y yo estaba en otro. O sea, en conjuntos, digamos, de aficionados, ¿no? Me acuerdo que el conjunto de él cantaba muy bien. Y el conjunto que yo tenía tocábamos mejor que ellos. Entonces, una vez en una reunión decidimos hacer un seleccionado de los dos conjuntos. Y ahí lo conocí a Nieto. Y después, con el tiempo, fue el que quedaba. O sea, realmente, a su ingeniería, digamos, lo agarraron justo cuando quedábamos Nieto y yo. Porque si hubiéramos grabado antes, hubiéramos ido mal. O sea, cada uno, digamos, fue desanimándose al ver que no pasaba nada, ¿no? Que no pasaba nada. Y Nieto y yo eran los que teníamos fe en el asunto. Entonces, fue como que cuando quedábamos nosotros dos, nos dijeron, bueno, hay que grabar. Y salió eso. La posibilidad de grabar para Sweet Generis llega luego de varios fracasos. Cuando Charlie conoce a Jorge Álvarez. Cuando Jorge Álvarez nos dijo que íbamos a grabar un on-play, yo, por supuesto, no le creí porque ya me lo habían dicho en tantas grabadoras que íbamos a grabar y finalmente nunca pasaba nada. Pero pasó. A la semana siguiente estábamos en un estudio con una guitarra que me acuerdo que tenía todas las cuerdas mal, todo mal era. Y no teníamos ningún instrumento salvo la flauta de Nieto, un piano que había en Fonalex, que no me gustaba cómo sonaba, y le puse chinches. Y ahí en más quedó un piano con chinches. Porque había dos pianos. Estaba el, digamos, el de cola y el vertical. Y entonces al vertical yo le puse las chinches. Desde ahí en más todas las grabaciones que vos escuchás de La Pesada, de todos los discos de esa época, tienen ese piano con chinches. ¿No? Y bueno, empezamos a grabar, o sea, un poco jugando, ¿no? Porque realmente no había ninguna experiencia en ese tipo. Algunas grabaciones que yo había hecho por mi cuenta, pero... Y con los músicos que había ahí. O sea, los músicos que conocía yo. O sea, como Claudio Gavis un poco, que se acercaron un poco a nosotros. Aunque había una especie de prejuicio con nosotros, de movida. Porque la música, decíamos, no tenía nada que ver con la pesadez que reinaba en esa época, ¿no? Entonces un poco tuve que grabar con Los Pesados, ¿no? Con Alejandro Medina, Claudio Gavis y Pincheschi. Pero más o menos, costó un poco, pero se salió el disco, ¿no? Yo creo que es un disco que, a pesar de que está mal grabado y que tiene desafinaciones y cosas que no están en clima con las canciones, tiene un valor bastante importante por, digamos, por haber salido en esa época en que, digamos, la música era otra cosa, ¿no? O sea, fue como algo nuevo para la época. Y, bueno, fue grabado en cuatro canales, creo, o en dos, no me acuerdo, si eran dos o cuatro. Y, bueno, fue muy lindo todo. Canción para mi muerte, me acuerdo que la hice en, cuando estaba en el servicio militar. Sí, estaba, me acuerdo que estaba en el hospital militar porque había tenido unos problemas, digamos, de salud. Y, un poco, inspirándome, ¿no? Con todo el clima del hospital y todas esas historias, hice una canción para la muerte. O sea, que en el fondo es optimista, pero en el momento, digamos, era bastante reflejado un poco lo que yo sentía. Fue el último tema que compuse antes de grabar Vida. Todos los demás temas eran temas que yo había empezado a hacer, digamos, a los 15, 16 años, ¿no? Ese fue el último que hice. Y me acuerdo que Álvarez fue de movida el que más le impresionó. Y a mí también me gustaba mucho, quizás porque era nuevo. Entonces, entre los dos dijimos, bueno, este es el tema que hay que, digamos, pasar por la radio, ¿no? Que es el más lindo, bueno. Y fue. Charlie transforma los hechos cotidianos en poesías que servirán para las letras de vida. Mariel la hice porque me acuerdo que un día estaba tocando el piano y se abrió la puerta, ¿no? En la casa de mi padre. Se abrió la puerta de mi habitación y entró un tipo totalmente fluyente. Y dijo, te voy a cortar las manos si seguís tocando. Yo me asusté muchísimo, ¿no? Miré, me quería cortar las manos, ¿no? Porque tocaba y no le gustaba. Entonces, este, ahí, este, tomé conciencia del asunto de los consorcios y todo eso, ¿no? Entonces, este, ahí surgió el tema. Natalia Ruiz la escribió Carlos Piegari. Y, este, fue una canción que hicimos más o menos unos tres, cuatro años antes que se grabara el Don't Play. Y, este, hablaba un poco de, de, de la gente que vivía en el barrio donde vivía él. Cuando comenzamos a nacer, no sé, me acuerdo que me salió la letra y la música, pero la escribí en cinco minutos, la canción. O sea, había un sentimiento muy fuerte detrás de eso y salió así muy fluido. Bueno, quizás porque, no sé, es una canción de amor, o sea, y me llevó un poco más de tiempo escribirla porque lo primero me salió enseguida, pero toda la forma de la canción ya tuve que dar un poco de a poquito. ¿Quién me lo robó? Bueno, ese es un tema que, que lo escribí cuando, digamos, tenía ganas de, de salir un poco a ver el mundo por mi cuenta, ¿no? Entonces, cuenta un poco todo como el enfrentamiento de los dos mundos, ¿no? El de, el que se vive dentro de una casa y, digamos, el que está afuera. Dentro de ese enfrentamiento salió la canción. Ida se ha transformado en un símbolo. Fue el surgimiento de un estilo que sirvió como respuesta al sonido eléctrico al cual estaba acostumbrada la gente joven en ese entonces y marcó el primer paso en la historia de uno de los más importantes músicos del rock argentino. Reflexiones. Miedo, tal vez. Cuando ya me empiece a quedar solo. Luego músicos se incorporaron en confesiones. Los, lo primero, los primeros músicos que llamé fueron a Francisco Prati y a Alejandro Correa porque ellos habían estado en la primera hora de su generis y, este, además nos llevábamos bien y, bueno, era muy lindo. O sea, digamos, para el tipo de música que estábamos haciendo en esa época eran muy buenos y, no sé, era, éramos un lindo grupo. Se nos acercó Rino, Rinaldo, que tocaba el bajo y la guitarra. Él empezó a tocar la guitarra con su generis y en algunos recitales venía así, tipo, invitado. Nadie era invitada, él venía solo, ¿no? Pero me acuerdo que hicimos unos recitales en la facultad. Es decir, muy lindos eran. Entonces, este, después hablamos con él y dijimos si no quería tocar el bajo. Él, por supuesto, dijo que sí, ¿no? Había muy buena onda entre nosotros. Y el ritmo de baterista Juan Rodríguez estaba tocando con la pesada en esa época porque él también se había acercado a nosotros y nos había dicho que le gustaba la música que hacíamos nosotros y que quería, digamos, hacer ese tipo de música. Y quedó así el grupo con los cuatro. Mister John Tomarossi. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Y así llegamos a confesiones de invierno. Bueno, cuando hicimos confesiones ya teníamos, digamos, una idea más clara de lo que queríamos hacer en cuanto al sonido y las canciones, ¿no? O sea, además, Vida, por ejemplo, se grabó mucho, digamos, tipo en los horarios libres que había de otros conjuntos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, al estudio decíamos cualquier cosa prácticamente. O sea, y tocábamos con los músicos que teníamos ahí, que eran los de la pesada. Ya para este non-play dijimos de buscar músicos, digamos, que tuvieran más que ver con la onda que hacíamos nosotros. Y fui a ver a Gustavo Beitleman, que era un arreglador, porque quería arreglos de cuerdas en algunos temas. Y se hizo muy entre casa, entre Nito y yo lo hicimos casi todo. Charlie abarca en confesiones de invierno temas que van desde las cosas de todos los días hasta situaciones de fuerte imaginación. No sé, hay algunos temas que me gustan, otros que me gustan un poco menos. De los que me gustan, me gusta cuando me empieza a quedar solo. Lo más lindo que tiene el tema, me parece, es el arreglo de cuerdas, sobre todo en la parte del medio, que es una parte, cuando dice el televisor, ¿cómo era? Un televisor inútil, eléctrica, compañía. Cuando viene esa parte hay un arreglo de cuerdas bastante rarito, que a mí me gusta, que va a contragolpe de un riff, de bajo y guitarra. Y al final toca Mederos, el bandoneón, que yo ni lo conocía en esa época. Me dijeron Mederos, me lo presentaron y tocó. Me acuerdo que para sacar el sonido del bandoneón así bien grave, lo grabamos con la cinta al doble de la velocidad, ¿no? Una cosa que se empezaba a hacer acá en esa época, ¿no? Y no sé, uno a veces cuando tiene las cosas y es feliz, piensa, cuando va a perder esas cosas, ¿qué le va a pasar? De eso habla, de las cosas que uno puede llegar a perder. Y es tipo un tango, me parece, ¿no? Es muy tanguero. Mirá, un adocible, creo que lo compuse a los 15 años, una cosa así. Porque me acuerdo que había visto una película que se llamaba Si es martes, debe ser Bélgica. Y ahí Donovan canta un tema, que trata de un cisne, que no sé. Y me quedó, no sé, y hice el tema del adio y del cisne. Después lo arreglamos con una parte de jazz, pero lo íbamos a grabar con Lito Nevia ese tema. Íbamos a grabar ese tema y otro más con Lito Nevia y el conjunto de él. Pero al final hubo unos desencuentros y no lo pudimos hacer. Bueno, rasguña las piedras es, no sé, es un tema. No sé qué, o sea, todo el mundo me pregunta esa letra, ¿qué quiere decir? Muchos me dicen si era mi novia muerta, si era mi hermana muerta. Siempre ponen alguna muerta. Pero no, en realidad no hay ninguna muerta en la historia de esa. Es una letra, o sea, que tiene una onda bastante fuerte. Pero ni yo realmente la entiendo bien lo que quiere decir. Pero es como un sentimiento, ¿no? Pero parecería como que a toda la gente le sugiere como que hay alguien muerto que trata de salir del cajón. Pero en realidad es como alguien vivo que trata de salir de otro cajón, digamos, un poco más grande. Aprendizaje. La compuse con una guitarra en la pensión, me acuerdo. Y la hice en tres días, más o menos. La música la hice enseguida y la letra me costó. Sobre todo me costaba encontrarle el final. Y me parecía que iba a estar también como la canción que más se iba a conocer del disco. El tema del rey. Y porque quería hacer la historia de la revolución, pero al revés. O sea, porque siempre que uno hace una, o alguien hace una historia de, digamos, una sublevación del pueblo, la hace desde el punto de vista del campesino, ¿no? Entonces quería hacer una desde el punto de vista del rey. Y además porque estaba bastante copado en esa época con la Edad Media y con los reyes y Luis XV. Y sobre todo con la filosofía de los tipos, ¿no? Como que ellos realmente creían que eran los hijos de Dios y toda esa historia, ¿viste? O sea, tenían unos delirios increíbles. Entonces, me imagino lo que habrán pensado esos tipos cuando realmente vieron que las papas quemaban, ¿no? Este tema no me gusta, por ejemplo, no me gusta nada. O sea, era un tema que también compuse porque tenía 12, 13 años. O sea, a veces hay temas como que por ahí están ahí atrás de todo y vuelven a resurgir por un cóper en el momento. Estaba hecho en otro ritmo. Lo hicimos, o sea, porque nos faltaba una canción. Y la letra está inspirada en la familia Adams, en los locos Adams. Y, este, pero, o sea, llevada más a serio. O sea, de alguna manera, como... Viste que la familia Adams es como, digamos, una familia de monstruos y todo ese tipo de cosas. Pero lo que trata de decir al estar el tema es como que... Hay familias yankees que no son monstruos, pero que tienen unos rollos impresionantes. Charlie García volverá el próximo lunes para seguir contando su historia. Yo necesito volver, por ejemplo, cada tanto a Buenos Aires, ¿no? Acá, porque acá es donde yo puedo hacer realmente lo que yo quiero, donde puedo expresarme. O sea, tuve miles de ofrecimientos, digamos, en Estados Unidos y en otros lados para, digamos, para trabajar. O sea, y por ahí tocar con gente importante. Pero, no sé, es como que no aguantaría. O sea, necesito estar todo el tiempo en lo mío, digamos, en la composición.